Acompañado de José Antonio Aguilar Bodega, secretario del campo, autoridades federales, estatales y municipales, el gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que su gobierno ha posicionado al campo como uno de los polos fundamentales para consolidar el desarrollo y crecimiento de Chiapas. El presidente Enrique Peña Nieto anunció un programa de becas escolares para hijos de policías federales, así como la extensión del Programa Nacional de Vivienda para elementos de seguridad pública. La Secretaría de Desarrollo Social interpuso una denuncia formal por la desviación de recursos públicos de programas de combate a la pobreza cometidos por el Ayuntamiento de Tapachula entre los años 2013 y 2015, cuando era alcalde Samuel Alexis Chacón Morales. Con la asistencia de 33 diputados se llevó a cabo este martes la sesión ordinaria del Congreso del Estado, en donde se aprobó por unanimidad la iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado. Esta fue la información más relevante hasta este momento. Para conocer más detalles puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En redes sociales nos encuentra como Cuarto Poder MX. Que tenga un excelente día.